Pues sí, voy a contarles un poco cómo pasa esa imagen a la otra de hacer un bosque, como ustedes pueden ver. Esos predios que hay ahorita eran haciendas grandes, en ese entonces hasta la era de los 80 eran haciendas, fueron parceradas por lo que fue incoder, les repartieron a unos campesinos ya 12 y 14 hectáreas para que explotaran la ganadería, pero eso no es rentable para una familia sostenerse por ahí con máximo 15 o 20 hectáreas que uno pudiera producir con 14 hectáreas de pasco. Entonces se dio la obligación de sembrar café caturro y típico en ese entonces, que eran las mejores especies de café que había en las variedades buenas, productivas, y que con dos o tres hectáreas podía sobrevivir bien una familia. Pero desafortunadamente luego llegó la arroya, que acabó con esas variedades de café, las bajó a cero, entonces tocó implementar cacao. Y al trabar cacao y otros sistemas, por ejemplo también cítricos, se sembró café de otras variedades como el Variedad Colombia, que salió en ese entonces, en línea 14 luego, pero con sombra. Y hoy debido a eso podemos ver allá esa imagen que es un bosque. Para mí como campesino y como siempre he sido un agricultor, es lo mejor, trabajar esos suelos con sombra, porque estamos protegiendo el suelo y estamos siendo muy resilientes con la naturaleza y con los cultivos de unos a otros, porque implementamos cacao, cítricos y café hoy en esas tierras, donde vemos nuevos cultivos como solo cacao o solo café, no, ya no, porque estamos apostándole a los precios del cacao que hoy están altos y mañana están bajos, igual el café, pero si tenemos tres o cuatro cosas podemos enfrentar eso y salir adelante.